Y a la una de la tarde y once minutos es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado bajó, hoy se cotiza 2.778 pesos con 27 centavos, por su parte la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable, hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730, el precio internacional del café se mantiene estable, hoy se cotiza 1 dólar con 38 centavos la libra, el euro subió, hoy se cotiza 3.429 pesos, la UR continúa su camino al alza, hoy se cotiza en 256 pesos con 32 centavos, el precio del petróleo WTI mantiene su tendencia a la baja, hoy se cotiza en 63 dólares con 13 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó, hoy se cotiza 12,26 centavos de dólar la libra.